Venga, venga vamos. Muy bien, muy bien, chicos Bien En otro lado Capillán, venga Tony, ¿ves? Ya Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Enfaro, enfaro, venga, enfaro Venga, venga, venga Hola, tía Muy bien, ya está Escapa de fuera, escapa de fuera Estamos en el canto de fuera Venga, venga, escapa de fuera Escapa, escapa de fuera No, se mueve Tira un poco Si no se que el niño va a hacer Venga, si no me la llevas en el canto Si no me la llevas en el canto No, sí que no se cansa Venga, venga, venga ¡Nada de esto! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!